De acuerdo a los resultados, voy a decir el nombre de la chica que queda en cuarto lugar. Antes de que eso suceda, chicas, de verdad que las admiro, las respeto, son grandes y van a llegar hasta donde quieran con título de la reina de la canción o no. La chica que queda en cuarto lugar es... Eres tú, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. La chica que queda en tercer lugar en la reina de la canción es... Eres tú, Deira. Eso quiere decir... Que Johanny o Sandra... Una de ellas se convertirá en la próxima reina de la canción... Dos sueños en juego, señores. Dos mujeres valientes frente a frente. Cualquiera de ellas puede ganar y cualquiera de ellas nos va a representar dignamente, señores. La ilusión de toda una vida está a punto de hacerse realidad. Después de semanas de intenso trabajo, de esfuerzo y de muchísima pasión, El público ha decidido que la próxima reina de la canción es... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.